Música Muy buenas tardes o buenas noches o a la hora que nos estén viendo gracias por acompañarnos esta vez una vez más en estas sesiones de Café Hugo que estamos llevando a través de estas visitas a los estados que estamos haciendo en estas ocasiones hoy estamos con René Campos quien es director de innovación gubernamental en la subsecretaría de innovación y modernización tecnológica gubernamental del estado de Baja California bienvenido René, nos gustaría que nos platicaras básicamente que ha sucedido en la parte de innovación gubernamental como tal en el estado de Baja California en estos últimos años que has estado trabajando por acá Claro que sí, pues como te comentaba es un reto que se enfrentó una iniciativa por parte de esta administración directamente del secretario de Planación y Finanzas y a través de nuestro subsecretario Leonardo Esparza que quisimos ir un paso más atrás en lo que viene siendo la aplicación de la tecnología tratando de buscar la innovación y entendiendo que la innovación no necesariamente es hablar de tecnología nos empezamos a dar cuenta que varios de los aplicativos, de los servicios que estábamos ofreciendo a través de nuestros productos estaban teniendo observaciones y siempre atribuidas a que eran los sistemas cuando hacíamos una revisión nos damos cuenta que en muchos de los casos no era propiamente el sistema sino la misma operación, la misma logística, la parte del proceso como tal, igual los pasos, los requisitos entonces es por ello que se da esta creación, habilitamos un área de mejora de procesos pero que precisamente lleva esa parte, debe escuchar la necesidad de nuestro cliente, de nuestro usuario interno del mismo externo al ciudadano y de alguna manera verificar, ayudarle a la misma, hablando de los internos ayudarle a la misma dependencia, a darnos cuenta si realmente ante esa situación es una problemática que el origen o la solución va a ser lo que ellos están solicitando sino que puede ser que haya situaciones de logística, de condiciones físicas, inclusive de reglamentación políticas que podamos tal vez romper paradigmas y poder aplicar áreas, en esas áreas de oportunidad aplicar mejoras y si encontramos ya las que son de tecnología, las pasamos directamente ya a nuestra área de análisis específico, entra a nuestra ruta de trabajo, metodologías y a nuestra parte de desarrollo para poder sacar un producto donde previamente pues obviamente ya validamos esa factibilidad inclusive hemos incursionado con temas de simulación porque tuvimos casos en los que sacábamos algún producto en función de la necesidad de nuestro usuario para atender esa problemática pero en función de una percepción entonces no necesariamente era lo que se estaba dando en función de las condiciones generales entonces ante estas simulaciones pues nos damos cuenta del comportamiento ajustando ciertas condiciones y vemos cuáles pueden ser los elementos con los que podemos sacar adelante este tipo de soluciones no propiamente el sistema como tal Muy bien, entonces básicamente regresar precisamente al origen de lo que es la digamos este rediseño de procesos porque si no, como dices, en ocasiones construimos esta parte del desarrollo tecnológico sobre un proceso que a lo mejor ya tiene defectos de origen y que ese es el problema a veces en muchas ocasiones de la dificultad de adopción estás solamente digamos informatizando algo que trae alguna ineficiencia de origen Claro, inclusive pues son cosas que a lo mejor se dejan de hacer en el camino también, o sea que era parte de lo que platicábamos porque nos hemos topado con que en la revisión de los instructivos de operación de los manuales de procedimientos están plasmadas las condiciones idóneas para operar pero a veces se dejan de hacer por la practicidad entonces también es parte del seguimiento y de la mejora continua Inclusive pues se habla de innovación y lo primero que nos preguntan es que están creando, que están inventando nuevo entonces sí sabemos que hoy en día pues con tantos avances tecnológicos pues se hace un poquito más complejo el distinguir algo de invención pero hablar de innovar pues también es modificar elementos existentes o sea para poder ofertar mejoras inclusive ofrecer soluciones en base a problemáticas entonces sobre eso es parte de lo que también tratamos de sensibilizar y sí sobre todo tratar de identificar elementos de medición que nos ayude a administrar, o sea para poder medir o sea poder ofrecer una mejora en función de una medición y que podemos tener esos factores de riesgo que podamos administrar en función de esos parámetros o límites de control Sí, así es. Oye y hablando un poco de factores de riesgo y con base en lo que hemos podido ver esta mañana en las sesiones que tuvimos ¿Cómo ves este tema? Pues que es un tema actual, la parte de seguridad de la información, etcétera, que pues bueno es uno de las tantas de las tantas y tantos problemas que enfrentamos precisamente los procesos de digitalización, de innovación, de mejora gubernamental ¿Cómo viste todo esto? Claro, no, sí, de hecho pues muy interesante es una situación que precisamente queremos permear por la manera en que trabajamos con todos los entes con todo el sector paraestatal, el sector central pero que de alguna manera tienen autonomía en cierta aplicación de sus tecnologías pero que de alguna manera pues tratar de permear y unificar este tipo de prácticas y inclusive pues leyes la ley de protección de datos personales que al final de cuentas nosotros hacemos fluir información de manera digital tratamos de ganar la confianza en nuestros ciudadanos a través de los trámites que ofertamos pero de alguna manera tenemos que asegurarnos de que esos datos estén seguros Así es, sí pues es uno de los grandes retos no solamente del gobierno, todas las empresas y todos los organismos que manejan datos de alguna manera y que hoy en día yo creo que somos todos estamos enfrentando pero pues entonces este proceso como lo abordaron a partir del rediseño de mejoras de procesos gubernamentales ¿Cómo ha resultado al final? ¿Cómo has visto una mejor adopción de las soluciones de gobierno, etcétera? Fíjate que es una buena pregunta en el sentido de que hay altas expectativas el tiempo ha sido corto y se ocupan, bueno esperan a veces resultados rápidos de una varita mágica entonces como partimos de un diagnóstico en ese sentido es ir poco a poco identificando esos aspectos mapeando el proceso y de alguna forma sí se han estado ya obteniendo resultados que curiosamente ante una problemática ante una observación que se presenta probablemente con una posible hasta riesgo de sanción de alguna situación que no se está haciendo de manera correcta identificas que la raíz o el problema o la solución no está ahí propiamente sino que como son procesos de sistemas integrales entonces el origen está en otros puntos entonces se han ido identificando a través de la aplicación de estas técnicas que hemos estado implementando a través de esta área que precisamente en esa amalgama y lo asemejamos mucho buscábamos al inicio en base a las buenas prácticas qué metodología nos convenía más o qué filosofía nos dimos cuenta que de todas ocupábamos algo no necesariamente seguir una propiamente y sí encapsulábamos mucho en la filosofía del administrador del producto el product manager el product management donde precisamente se hace esa unión de tener al especialista o al experto del negocio tener también a los especialistas o expertos en la tecnología y propiamente escuchar las necesidades de tu cliente entonces esa unión la hemos estado promoviendo y la tenemos integrada en estos departamentos que conforman la dirección de innovación para poder enfrentar y dar soluciones en ese sentido entonces dentro de los resultados como te comentaba ya tenemos hacia lo interno algunas mejoras que se han derivado no propiamente en mejoras de sistema y estamos trabajando en soluciones hacia el exterior tenemos ahí cocinando algunas importantes que son reinventar parte de lo que ya estamos ofertando como el trámites hacia la ciudadanía en control vehicular por ejemplo y algo más más ambicioso también que lo hablábamos hace rato también el tema del expediente digital probablemente entonces cuestiones de esas que vamos identificando que hay muchos requisitos que podemos simplificar requisitos que algunos ya no tienen caso solicitarlos probablemente entonces darle un giro en ese sentido muy bien pues muchas gracias René la verdad es que hay mucho para platicar vamos a estar seguramente recurriendo otra vez a venir para acá y platicar cómo está sucediendo la innovación gubernamental desde este lado del país y pues muchas gracias nuevamente muchas gracias a ustedes por acompañarnos y pues estamos en un café Hugo más después nos veremos en otro más seguramente gracias 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 por ver el video.